¿Cuál es el acuerdo de la totalidad de los TDAH? Existe un acuerdo en que la totalidad de los TDAH comienzan en la infancia. Hay algunos casos publicados incluso más allá de los 20 años, pero no han podido ser confirmados metodológicamente, es decir, probablemente se deba a un error en la recogida de datos durante la infancia. En torno al 10-20% de las series en los estudios clínicos valoran la prevalencia en la población infantil general. Respecto a su evolución, el 60% de los niños siguen presentando síntomas más allá de la adolescencia independientemente de que hayan sido tratados o no, mientras que el 40% mejora o incluso desaparece durante la adolescencia también independientemente de qué tratamiento o si se ha hecho algún tratamiento o no. Es decir, hoy por hoy no podemos modificar la historia natural de la enfermedad y seguimos pendientes de hallazgos en la investigación para que esto sea posible. En la edad adulta, cuando los síntomas persisten y disminuye mucho, la hiperactividad se transforma en un cuadro de ansiedad tecleando así las uñas o moviendo muy rápidamente la pierna, disminuye bastante la impulsividad pero no desaparece y lo que permanece prácticamente inalterado es la inatención. El paciente puede desarrollar estrategias para mejorar su atención con técnicas de control obsesivo, de post-its, de llevar el teléfono colgado del cuello para no perderlo, etc. Pero el sustrato de inatención sigue inalterado. ¡Gracias! ¡Gracias!